Hola chicos, ya tenemos otro vídeo subido al canal y en esta ocasión quería aprovechar para hablar de mis reacciones al top 10 de mis universos, a los vestidos, a cómo en mi opinión le quedaban los vestidos a las chicas y en definitiva si fue un vestido acertado en temas de color de piel, en temas de forma del vestido, así que espero que os guste, como digo siempre lo hago desde el total respeto y cariño y sobre todo desde mi fanatismo también hacia los concursos de belleza. Así que vamos a empezar con el top 10. Les recordamos que mis universo lo ganó la semana pasada Andrea Meza, la representante de México y vamos a ver ese top 10. Empezamos con la primera que es a Jamaica. El vestido de Jamaica me parece que fue para mí uno de los mejores de la noche, creo que con su color de piel iba a espectacular. Sí que es verdad que quizá lo que no me terminó de encajar o quizá me chirrió un poco del vestido era esta manga que llevaba solo en una parte del vestido. El escote me parece que era súper bonito y por supuesto la abertura donde se podía ver su pierna, donde se puede apreciar ese color de piel tan bonito que contrasta con el vestido. Me parece que fue súper acertado pero sí que es verdad que la manga de aquí me chirrió un pelín y es un vestido arriesgado, es un vestido diferente, pero que para mí sin duda fue uno de los mejores de la noche. Además creo que el peinado que llevaba con ese vestido le favorecía muchísimo. Un peinado liso, un peinado hacia atrás donde se lucía el vestido y donde se lucía ella. Siguiente vestido de la noche, República Dominicana. Debo reconocer que el vestido de República Dominicana al principio no es que me encantara, ya no la forma sino el color del vestido, creo que con el color de piel que tiene ella podría haber optado por otro color que resaltara más su color de piel y que realzara más su forma de cuerpo, su estilo y su elegancia. Recordemos que la primera también llevó un vestido, un vestido blanco también que fue un poco diferente y que llamó la atención. Sin duda los dos vestidos que ha llevado República y que ha sacado República Dominicana en este concurso han sido diferentes, han sido rompedores y bueno creo que se confirma que el vestido no lo es todo para llegar al top 5. Tenemos a Dominicana, un ejemplo, para mí no fue de los mejores vestidos pero sin duda el peinado era maravilloso donde por supuesto se resaltan sus facciones, la forma de llevar el vestido, esa elegancia que tiene, esa seguridad es para mí lo mejor de todo su desfile en el top 10, en el traje de noche. Y bueno quizá en persona el vestido se veía diferente pero en cámara la verdad que entre su color de piel y el vestido no resaltaba mucho. Vamos ahora con India. El vestido que llevo India a mí me parece un vestido súper acertado, un vestido típico, un vestido típico de Miss donde se realza la cintura, donde podemos ver también una abertura con pierna. Los colores entre dorado y plateado, esa mezcla entre los dos colores me parece también que es muy, que está muy de moda ahora mismo y que sin duda a ella le favorecía mucho por su color de piel y por su color de pelo. El pelo además me parece también muy acertado con el look del vestido, o sea que en general el look de India me pareció también uno de los mejores de la noche y bueno pues un vestido que no se sale de lo normal en los concursos de vieja. Pero acertado, bonito, mejor no arriesgar y no llevarte la sorpresa. Perú. El vestido de Perú fue el que llevó también en la preliminar. A mí personalmente no me gustan mucho las transparencias pero la verdad que a ella le quedaba maravilloso y además la abertura que tenía en la espalda que venía cogido a la cintura le hace más cintura sobre todo cuando se pone de perfil y realza pues esa parte de la cintura. Me parece también súper original y me ha llamado la atención que tenga una parte con piedras, una parte con transparencias y una parte con piedras. La parte de abajo me parece que es bonito, que es diferente y por supuesto un escote también sexy pero no demasiado, o sea estaba perfecto. También la manga larga con los detalles en el puño me parece también diferente. Un vestido súper bonito para ella y lo combinó con ese peinado que ya sabemos que Perú normalmente va siempre con la cara descubierta y fue uno de los mejores looks de la noche también. Australia, para mí el vestido de Australia era un poco extraño por el escote porque no es un escote pico típico era como un escote cuadrado hasta abajo, una abertura en la pierna que me chirría un poco creo que para su forma del cuerpo le hubiera venido bien otro tipo de vestido y creo que es un vestido súper bonito pero no veo ese vestido para una final de Miss Universo quizá lo vemos más para una alfombra roja, para una top model que probablemente en persona se vería súper bien pero en cámara el vestido no resalta. De hecho la primera impresión fue como... Sí, no, sí, no. Cuando te paras a verlo detenidamente te gusta más. Puerto Rico, Puerto Rico me pareció también un vestido muy original, un vestido diferente a lo que solemos ver en los concursos de belleza esa elegancia, por favor, esa elegancia con la que esa mujer lleva el vestido, esa actitud, es todo lo que importa a la hora de desfilar en el traje de noche un vestido diferente, un vestido con flecos, con transparencias arriba, con esos brillos y de manga larga un vestido también bonito y que creo que, bueno, pues a su color de piel le iba muy bien ese color blanco. Tailandia. El vestido de Tailandia para mí fue el mejor de la noche y el mejor de casi toda la competición ese vestido en tonos azul, azul claro, azul oscuro, plata, con esa abertura en la pierna y ese escote era un poco una versión o parecido al que llevó Catriona Gray cuando se coronó Miss Universo pero, o sea, el vestido me parece de verdad brutal, espectacular ese vestido, esa manga larga cómo le queda ese color a ella, ese tono de piel, el peinado también muy acertado con el vestido pero, para mí, el mejor de la noche no pudo tener mejor elección. Costa Rica. El vestido de Costa Rica también me encantó, pero sobre todo me encantó el look completo en general como todas llevaban siempre el pelo un poco recogido y ella optó por llevarlo liso, por llevarlo suelto como lo llevó en el swimsuit competition y creo que, bueno, pues que fue diferente sin duda y el vestido era precioso, o sea, esa abertura en la pierna, ese escote también diferente y esa cola que llevaba me parece súper bonito también, un vestido que le favorecía mucho a ella. México. México también iba de rojo y, la verdad, cuando salió en México, pues fue un vestido también muy diferente con esos flecos, con ese escote aquí en el pecho y esa abertura en el medio del vestido no en los laterales como normalmente lo llevan estos vestidos y sobre todo esa como manga hacia atrás me parece espectacular, el peinado súper bien acertado otro de los mejores vestidos de la noche para mí es México. Brasil. El vestido de Brasil, cada vez que lo veía me gustaba más es un vestido azul, yo creo que para su color de piel igual le hubiera ido bien otro color pero creo que ese color también le favorecía muchísimo esa elegancia con la que lo lleva, esa seguridad es todo lo que importa. Un vestido, como digo, diferente pero que definitivamente conforme lo ves te gusta más, te gusta más y más. Bueno, pues este ha sido el recap de ese top 10 de Miss Universo como digo, he hecho un poco, os he explicado un poco mis opiniones en cuanto a los vestidos de esta edición de Miss Universo, de ese top 10 desde todo mi cariño y mi amor porque ya sabéis lo que me pasó a mí con el vestido en el top 10 espero que os haya gustado y quiero saber vuestras opiniones, ¿creéis que el vestido es clave para pasar al top 5 o creéis que lo que importa es la actitud y la candidata en sí? Es algo que es más controvertido en la participación de Miss Universo cada año todo el mundo piensa que el vestido es clave para clasificar al top 5 y evidentemente es una parte súper importante porque es el vestido va a hacer que te luzcas más o menos, el vestido te va a resaltar, el vestido te va a ayudar a resaltar tus puntos fuertes. Así que quiero saber qué opináis, quiero saber si pensáis que realmente es tan importante o como por ejemplo en el caso de República Dominicana que quizá no fue el mejor vestido, se metió en el top 5 y que es lo que prima realmente a la actitud y la candidata. Dejadme vuestros comentarios y por supuesto si queréis seguir viendo contenido mío no olvidéis suscribiros en el canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.